Hola, ¿qué onda? ¿Cómo están? Y feliz martes. Bueno, el día que les estoy grabando este video es martes. Estoy muy emocionada por enseñarles todas las cositas que adquirí el día de hoy. Y nada más rapidito porque no tengo mucha pila, así que me voy a poner a enseñarles rápido. Estos son los materiales que me cargaron para mis clases de colorimetría. Ahorita estoy estudiando para poder hacerles su cabello bien hermoso. Entonces, sí, estos son los materiales que me están pidiendo en este momento. Y me encantó ir a la tienda a comprar todas estas cosas. Me emociona mucho, me encanta todo ese ambiente, me motiva, me siento muy feliz. Así que quería compartirlo con ustedes si también están estudiando para eso. O en caso de que les interese estudiar para esto. O estudiar para cualquier otra cosa que los inspire a seguir sus sueños. A que siempre sigan aprendiendo y que se diviertan en todo lo que hagan. Quiero darle muchas gracias a mi baby. Y también muchas gracias a mi mamá que me están apoyando ahorita que estoy aprendiendo a hacer todas estas cosas del cabello. Muchas, muchas gracias por apoyarme. Sin ustedes nada de esto sería posible. Y como ustedes me ven, estoy muy contenta, muy feliz. Estoy muy emocionada y muy motivada. Y gracias por siempre creer en mí. Y los amo. Pero sí, sin más comentarios, hay que comenzar. Bueno, pues yo voy a empezar por, yo creo que lo más importante, ¿no? Este, compré bleach de colorante para cabello. Esta es una marca muy buena. Estoy muy, muy emocionada de probar este bleach. A ver cómo me funciona. Estaba a un muy buen precio. Entonces, pues, compré dos porque, pues, esto es lo principal que voy a estar usando. Y, pues, sí, es de mi parte de mis materiales. Este, también compré developer. ¿Cómo se llama en español? Peróxido. Este es del 10, de la marca Matrix. Espero que sí se diga. Y también compré volumen 20. Y volumen 30, pues, ya tenía. Mira, entonces, este, sí, compré estos dos. Después seguimos con estos papeles aluminios. Que están bien bonitos. Me encanta esta caja. Bien aesthetic. Este, se ve bien bonita. Pero lo más importante es que son del tamaño que andaba buscando. Que son de 22 centímetros por 27. Porque los que tengo actualmente están muy pequeñitos. Y me sirven muy bien para las mechas de los lados. Pero la parte de atrás, sobre todo cuando hago mechas en diagonal. Este, me gusta utilizar un poco más grande. Porque siento que da más cobertura. Bueno, también compré. Todos estos tintes. Sí, muchos, muchos tintes. Este, les voy a enseñar rapidito los dos tipos de marcas que compré. Fíjense que yo pensé cuando vi estos, estos dos tintes. Me gustó cómo se ven. Me gustó el nombre. Se me hizo muy cool. No sé, me llamó mucho la atención. Y también como el nombre. Y pues sí, compré de esta marca que es permanente. Los compré todos en natural. Tengo del 1 al 10. Solamente que de esta marca no había número 1. Entonces compré este para que sea mi 1. Y también está muy padre. Este, vamos a probar. Me gusta haber comprado diferentes marcas para probar cuál me gusta más. Para ir agarrando experiencia en esto. Pero pues sí. Como les digo, compré tintes del 1 al 10 en natural. Colores primarios. Color verde. Color morado. Sí, este es morado. Este es color azul. Son marcas diferentes. Este es from color bold. Como les digo, quiero probar marcas diferentes. Pero también porque algunas marcas no tenían los colores que necesitaba. Estos dos son de Matrix. Que les enseñé morado y verde. Y luego tenemos from color bold. Este lo tengo en azul. Y también tengo el mismo from color bold. Lo tengo en amarillo. Estas cajitas están bien bonitas. Y las encontré con muy buen precio. También para mi corrector de colores. Tengo este color que es rojo intenso. Y este es de la marca... ¿Venla? ¿Así se dice? Creo. Pero así se ve la caja. Están putando en mi cara. Así se ve la caja. Muy padre. Y pues sí, este es color rojo. Aparte de todos los pintos que compré. También, por último, casi por último, compré guantes. Para empezar a practicar con mi peróxido. Con mi bleach. Todo. Este, compré guantes. Estos son 100 guantes de color blanco. Powder free. Y son de esta marca. Son bastantes. Entonces está bien. Estaba buscando un paquete más pequeño. Pero este era lo más pequeño que tenían ahí. Y también compré, por último, una capa. Una capa bonita para mis futuras clientas. Y para todas las personas que se quieran arreglar su cabellito conmigo. Vamos a estar usando esta por ahorita. Si quiero comprar más. Pero esta es como esencial, ¿no? Color negra. Very aesthetic. Very basic. Pero sí. Y fíjense que yo dije, no, son demasiadas cosas para enseñarles y todo. Pero eso fue todo. Les quería enseñar rapidito los primeros materiales que estoy ocupando para mis clases de colorimetría. Estoy muy emocionada. Y espero que ustedes tengan una muy, muy bonita semana. Y que les haya gustado este video. Si les interesa y si quieren seguir viendo un poquito más de cómo voy aprendiendo. Y qué me van enseñando y cosas así. Pues déjenme saber. Me gustaría compartirles. También cuando haga mi primer cambio de look. Quiero compartirles. Ya sea aquí o en Instagram. Pero sí voy a estar poniendo fotos del antes y después. Para que ustedes vayan viendo mi progreso también. Así que muchas gracias por ver este video. Y nos vemos en la próxima.